Bienvenidos a la segunda jornada de expociencia. Estamos aquí en esta sesión de la mañana a girar alrededor de satélites artificiales y de hecho va a tener dos partes muy diferentes. En una de ellas vamos a hablar de satélites artificiales que miran para arriba del espacio y vamos a hablar de satélites artificiales que miran para arriba del espacio. Para eso tenemos una persona experta en uno de esos campos. El primero va a ser José Antonio Sobrino, que es miembro del Laboratorio de Procesamiento de Imagen del Parque Científico, que es físico y que ha dedicado su carrera a estudiar la tibia media de teledetección. Y como segunda ponente vamos a tener a Amelia Ortiz, que también es física, es doctora en física y es miembro del Observatorio Astronómico de la Universidad de Proceso y que va a hablarnos de la parte astronómica, digamos. Así que en primer lugar vamos a dar paso a José Antonio para que nos hable de cómo los satélites artificiales pueden mirar a la Tierra, para abajo. Adelante, José Antonio. Hola, buenos días. Encantado de poder contar qué hacen los satélites que observan hacia abajo, es decir, lo que conocemos con el nombre de teledetección. Vamos a ver, por tanto, para qué sirven los satélites que observan la superficie terrestre. La teledetección la definimos como adquirir información a distancia, es decir, no estamos en contacto, el sistema observado y el observador. Y el objetivo fundamental es reconocer las características tanto a nivel de la superficie terrestre como los procesos que ocurren en la atmósfera y eso se hace a partir de sensores. Los sensores son instrumentos que captan la radiación electromagnética y que posteriormente transforman esa señal en una imagen y esas imágenes nosotros las podemos tratar, las podemos grabar. Estos sensores se pueden ubicar a bordo de un avión o se pueden ubicar a bordo de un satélite y tenemos muchos tipos de satélites, satélites que están observando la Tierra en 600, 700 kilómetros de altura con una resolución espacial que va desde los 10 metros a los 30 metros, incluso resoluciones espaciales de un kilómetro y luego satélites geoestacionarios que se encuentran a 36.000 kilómetros de altura que tienen una resolución espacial un poco menor. Estos sensores trabajan en unas bandas que son las que normalmente están ubicados en los satélites artificiales. Las bandas en teledetección que se usan frecuentemente es la parte visible del espectro entre 400 y 700 nanómetros y luego tenemos las zonas del infrarrojo, próximo, medio y térmico para acabar con las microondas y el radar. Ahí veis las longitudes de onda de las zonas que solemos trabajar en teledetección. ¿Para qué sirve la teledetección? Bueno, pues digamos que la teledetección nos da una nueva vista de la superficie de la Tierra ya que extiende el dominio de exploración, no solo el visible, sino que llegamos, como hemos visto, hasta las microondas. Como además la información se nos da en forma de imágenes, pues, y de la superficie terrestre interviene en el desarrollo de una conciencia ecológica de la sociedad. La teledetección es una disciplina que se consolida como ciencia en el año 1972, que es cuando se lanza el primer satélite de recursos naturales, que se llamaba Landsat, y desde ese momento hasta la actualidad, pues, ha habido una carrera continua en distintos campos. Es decir, en el campo espectral cada vez los sensores tienen más bandas para ver aquello que antes era invisible. Cada vez tenemos una resolución espacial más alta, es decir, buscamos el píxel más pequeño, más detalles y además también aumentamos la repetitividad. Con todos estos datos, pues, lo que hacemos es utilizar ordenadores para analizar las imágenes y proporcionar mapas temáticos para gestionar los recursos. ¿Imágenes de qué variables? Pues, son numerosas, como podéis ver aquí, que abarcan tanto a la atmósfera, a la superficie terrestre, a los océanos, a la criosfera, a las aplicaciones de todas estas imágenes, pues, tienen un amplio campo donde profesionales de la meteorología, de la geología, de la cartografía, biología, etcétera, utilizan las imágenes para sus estudios. El tipo de satélite que utilicemos dependerá un poco de nuestro objetivo. No es lo mismo si queremos dar información a escala mundial, donde podemos utilizar imágenes con una resolución de 0,5 grados, caso del MODIS. Si queremos trabajar a una escala más regional, por ejemplo, aquí veis la península ibérica, una resolución de un kilómetro. Si queremos trabajar a escala ya de una zona agrícola local, como podéis ver aquí, píxeles de 90 metros, o si tenemos una información más detallada, porque el sensor está a bordo de un avión y ya nos puede dar información en el orden de dos metros aproximadamente. Aquí os muestro, no son todos los satélites que hay, pero algunos de ellos, y como veis, la constelación de satélites es grande y hay numerosos países que se han unido a la carrera espacial de lanzar satélites de observación de la Tierra. Estados Unidos, Japón, Corea, India, China, Francia. Vamos nosotros a prestar un poquito más de atención a la Agencia Espacial Europea, de la que España es miembro y que son la mayoría de los trabajos que nosotros hacemos en el grupo, pues involucran satélites de la Agencia Espacial Europea. La Agencia Espacial Europea tiene distintas líneas de trabajo, una parte que se llama científica, donde son los exploradores del espacio, que se ven aquí en este color, y que son satélites, sobre todo, que se han lanzado primando la componente científica, es decir, ideas de científicos y se implementan en forma de una misión para medir parámetros que hasta entonces no se habían obtenido. Luego hay una componente de servicio a la sociedad, que es la componente Copernicus, que son ya satélites suficientemente contrastados y que nos dan información sobre inventarios agrarios, para detectar los incendios, las sequías, etcétera. Y finalmente, la componente meteorológica, donde están los satélites meteorológicos, que todos conocéis y que se utilizan para ir haciendo un seguimiento del tiempo, sobre todo el Meteosat y luego otros satélites. Aparte de los satélites que están ahora mismo en operación, hay, como veis ahí, la línea temporal, a partir del 2020 hasta el 2030, ya hay toda una serie de misiones que, podemos decir, están en talleres en la actualidad, que se han aprobado y que se lanzarán a lo largo de los próximos años. Hago una especial mención al programa Copernicus. El programa Copernicus es el programa estrella de observación de la Tierra de la Unión Europea y que se ha convertido en uno de los programas, digamos, más potentes para información que tiene que ver con nuestro planeta a nivel mundial. Este programa, por una parte, utiliza los datos de satélite que previamente ha procesado la Agencia Espacial Europea y, además, utiliza los datos para la componente in situ de la Agencia Europea del Medio Ambiente. Aquí podemos ver algunos de los productos que nos da Copernicus. Ahora, con la pandemia, pues, por ejemplo, la contaminación del aire, que es uno de los mayores problemas medioambientales, pues, podemos ver con el sensor Tropomi a bordo del satélite Sentinel-5P, la concentración de dióxido de nitrógeno y aquí se nota claramente el efecto del confinamiento durante la pandemia. Podéis ver esas zonas en rojo que representan una alta concentración en los meses de marzo, abril y julio, agosto del año 2019, frente a la situación que se dio en el 2020 y al final veis la diferencia entre las dos. Entonces, evidentemente, se ha reducido la actividad industrial y eso ha tenido como consecuencia una disminución del dióxido de nitrógeno. El caso es más claro si observamos China, como veis a principios en enero de este año, donde había una mayor concentración de dióxido de nitrógeno y como durante su confinamiento, en febrero, pues, prácticamente desaparecen las señales de la contaminación por dióxido de nitrógeno. Además, en Copernicus tenemos un servicio de gestión de emergencias que nos permite dar en tiempo real e incluso alerta de algunos problemas como puede ser cuando hay una inundación. Este sistema se llama EFAS. Aquí, por ejemplo, os muestro la inundación que tuvo lugar en el delta del Ebro el 26 de enero de este año. O el sistema EFIS que sirve para seguimiento de incendios forestales. Por ejemplo, aquí veis una imagen Sentinel-2 de Gran Canaria en un incendio de 10.000 hectáreas que hubo el 17 de agosto del año 2019. Otra de las aplicaciones es Edo, que es para observar la sequía. Este es un mapa de Europa del verano del 2018, donde en distintos colores se muestra un indicador de sequía. El rojo, pues, lógicamente, estamos en una situación más extrema que el amarillo. Y, además, también proporciona Copernicus información no solo a nivel europeo, sino a nivel mundial. En este caso, cuando es a nivel mundial, pues, las siglas son GLOFAS, GEWIS y GDO. Nuestra unidad de cambio global, que forma parte del Laboratorio Procesado de Imágenes del Parque Científico de la Universidad de Valencia, pues, llevamos trabajando prácticamente 30 años en el uso de la teletección aplicada al seguimiento de nuestro planeta. Tenemos distintas líneas de investigación que vamos rápidamente a mostraros. Por una parte, una parte, digamos, más teórica de resolución de lo que se llama la ecuación de transferencia radiativa. Y, a partir de aquí, pues, desarrollamos algoritmos que se aplican a las imágenes. No voy a entrar en lo que hacemos teóricamente, pero sí quería transmitiros la idea de que un satélite no es solo fotografías a la superficie terrestre, sino que nosotros tenemos que procesar las imágenes. ¿Por qué? Porque entre el suelo y el sensor tenemos la atmósfera. Y, como veis, la atmósfera es un medio que emite, que dispersa, que refleja. Y, por tanto, la señal que nos viene del suelo, que aquí pongo como superficie en negro, vendrá afectada por la atmósfera y los absorbentes, los aerosoles, etcétera, que contenga la misma. Por tanto, no solo deja de pasar una fracción de la radiación que sale del suelo, sino que, además, la atmósfera emite su propia radiación. Y, además de esto, la atmósfera emite radiación hacia el suelo, que se refleja en el mismo y llega al satélite. Al final, el satélite llega a una suma de varias componentes, tanto la componente de emisión de superficie, la de reflexión o la propia emisión de la atmósfera, que nosotros tenemos que resolver esta ecuación porque nuestro objetivo final es obtener la temperatura de la superficie. En cambio, el satélite nos da una temperatura que podríamos llamar una temperatura aparente o que nosotros decimos temperatura de brillo. Resuelto eso, pues se dan expresiones que permiten obtener de forma operativa parámetros como, por ejemplo, la temperatura de la superficie, los índices de vegetación, que nos muestra la proporción de vegetación en cada uno de los píxeles de la imagen. Aquí os mostramos un ejemplo de la península ibérica, de la temperatura de la superficie con la escala de color. En este caso hemos utilizado la escala de color, un color es cada cinco grados. Normalmente, en nuestras presentaciones siempre utilizamos una paleta de color que es la del arco iris, es decir, los valores más bajos son los azules, luego los verdes, amarillo, marrón y acabamos en los rojos como los más altos. Bien, eso también se puede hacer a nivel mundial, veis este tipo de imágenes. En blanco aparece el mar porque le hemos puesto una máscara y en este caso solo hemos calculado la temperatura de los continentes. Podéis ver en un instante dado una fotografía como el rango de valores es prácticamente de 100 grados entre los valores más altos y los más bajos. Esta es una imagen que pertenece al verano en el hemisferio sur, como podéis ver claramente, en Australia, en las altas temperaturas. Otras aplicaciones son, por ejemplo, para estimar la cantidad de agua evaporada en milímetros día, lo que se llama evapotranspiración y esto lo hacemos tanto a escala regional, que serían aquí los mapas de la península ibérica para el año 99, como a escala local o como a escala de parcela. Bueno, viene bien esta información porque a partir de la misma podemos hacer un uso racional del regadío, tener en cuenta que el agua es un producto del que no sobra especialmente en estas zonas para la agricultura. Además de, como digo, la parte de algoritmos, hay una parte de procesamiento de la señal, procesamiento de las imágenes. Dentro de esta parte, indicaros que en nuestro laboratorio disponemos de antenas que nos permiten captar directamente imágenes de satélites, tanto el satélite NOAA, aquí veis las antenas, el satélite Terra y Aqua, sobre todo el sensor MODIS o el Meteosat, segunda generación. Procesamos estas imágenes, aplicamos un software de recepción y de procesamiento de imágenes y finalmente captamos todas aquellas imágenes cuya antena nos permite captar imágenes con cobertura completa de la península ibérica. Aquí os mostramos un ejemplo de las distintas órbitas que van barriendo la península ibérica en el caso del sector MODIS, ya sean meses del sensor Terra o el satélite Aqua. Con todo esto, pues hemos montado varios geoportales de acceso de imágenes y distribución gratuita. Uno de ellos lo tenéis ahí indicado, zeospain.lpi.v.es y aquí si queremos obtener imágenes de una parte de la superficie terrestre, pues está conectado con una interfase en Google Earth y entonces seleccionamos la zona que nos interesa, las fechas, el tipo de satélite y automáticamente ya nos da un inventario de las imágenes que tenemos almacenadas. Nosotros en particular tenemos imágenes desde el año 2007, que es cuando empezó a estar operativa las antenas. Otro de los portales es este de aquí, que es la dirección de la Universidad de Valencia, barra IPLSAT, es decir, imágenes de satélite de laboratorio procesado de imágenes. Y aquí damos, entre otras cosas, lo que se llaman los hotspots, los puntos donde hay probabilidad de incendios a partir de distintos satélites y también damos imágenes de este tipo, como veis son imágenes obtenidas con el Meteosat segunda generación, imágenes, por un lado, la que nos permite simplemente ver las nubes, la tierra, el mar y luego imágenes de proporción de vegetación, aquí en verde, imágenes de temperatura y luego las anomalías, que no es más, llamamos anomalía, la diferencia entre el valor de la temperatura en el día en cuestión respecto al promedio de ese mismo valor en un periodo dado. Nosotros comparamos las anomalías con el periodo 2007-2016, como decía antes, empezamos a captar imágenes en el 2007. Entonces, esto nos permite saber si en el día que pasa la imagen, pues, tanto la temperatura como la vegetación se mantienen dentro del promedio o bien presentan valores superiores o inferiores al mismo. Además de todo esto, otra de las actividades importantes es la actividad de calibración y validación. Aunque lancemos un satélite, tenemos que comprobar, controlarlo, porque la óptica puede envejecer, la electrónica en el espacio puede tener problemas y aunque se haya calibrado antes de lanzarlo en el laboratorio, pues, puede no mantenerlas constantes. Entonces, lo que hacemos es medidas sistemáticas en zonas donde tenemos instrumentación para comprobar que efectivamente el sensor está dando resultados lógicos. Y también hacemos una parte que llamamos validación, que no es más que aquellos algoritmos que hemos desarrollado comprobar que efectivamente funciona cuando medimos, por ejemplo, la temperatura en la superficie terrestre, la evapotranspiración, etc. ¿Cómo hacemos esto? Pues, tenemos un laboratorio con instrumentación, tanto radiómetros que nos miden la radiación en intervalos de longitudes de ondas similares a las bandas que llevan los satélites, como disponemos de otros tipos de instrumentación que nos permiten medir la emisividad, nos permiten medir la variación angular, cámaras térmicas, etc. Con estos, algunos de estos son instrumentos que tenemos en estaciones permanentes, en particular nosotros en España tenemos estaciones en Barrás, que es en Albacete, en Doñana, en Ancabo de Gata, que es Almería, y ahí tenemos distinta instrumentación que nos sirve para validar. También a veces hacemos medidas ubicando sensores en aviones para tener una mayor cobertura, pero a la vez que el píxel no sea demasiado grande y así podemos estudiar cómo varía desde el dato puntual, que es el que tomamos con los radiómetros en el suelo, hasta el avión o hasta el satélite. Incluso a veces medimos desde grúas para tener una resolución intermedia, como podéis ver aquí. Hemos ido a medir a zonas como Finlandia, como Marrakech, en Doñana, estamos midiendo de forma rutinaria, tanto en la marisma, en la zona de dunas, y con todo esto que generamos, pues también medimos en zonas urbanas, sobre todo para estudiar el efecto de isla de calor. Con todo esto, pues nosotros podemos dar, por ejemplo, las propiedades tanto reflectivas como emisivas de las superficies. En este caso mostramos aquí unos espectros medidos in situ en distintos materiales hechos por el hombre, que se utilizan en las ciudades, y luego llegamos a las aplicaciones. Una vez comprobamos que funciona bien el satélite y que nuestros algoritmos también funcionan bien, pues hacemos aplicaciones como estas, que son análisis multitemporal, es decir, tomamos una serie de imágenes de X años, en particular aquí era de 20 años, y vemos el valor medio de la temperatura en la cuenca mediterránea, por ejemplo, o el valor medio del índice de vegetación, que nos mide un poco la proporción de vegetación en las zonas. Veis aquí en la imagen de arriba, como esos colores azules indican que prácticamente no hay vegetación, estamos hablando del desierto del Sahara, y ya por encima valores rojos, que son zonas sobre todo y negros de vegetación de montaña, etc. Como veis, la graduación es clara, hay un gradiente sur-norte donde aumenta la vegetación hacia el norte, y hay un gradiente también donde la temperatura aumenta hacia el sur. Otro tipo de aplicaciones, bueno, no voy a extenderme mucho más en esto, solo es para que os hagáis una idea, con los datos de satélite, luego nosotros trabajamos y generamos distintos análisis, este es un caso que nos muestra cómo hay cambios en la vegetación europea, digamos que el color rosa es como si el desierto estuviera entrando, y vemos cómo entra por aquí por el sur en la península, y zonas que tienen un comportamiento en términos de vegetación más positivo, positivo quiere decir para nosotros que hay más vegetación, como veis aquí en la zona de Centro Europa o en los países nórdicos. También estudiamos el estrés hídrico, es decir, para ver cómo responden las superficies cuando hay falta de agua. El estrés hídrico, esto es en el caso de un campo de olivos, lo que hace pues es aumentar la temperatura de la vegetación, y gracias a eso si medimos la temperatura o hacemos un vuelo con un avión, podemos detectar aquellos árboles que tienen una necesidad de riego, porque no se le está suministrando el que necesitan. Lo que aparecería aquí en la imagen como puntitos rojos, cada punto rojo sería un árbol, los amarillos tendrían un déficit medio y los azules estarían bien regados. También otra de las aplicaciones es el efecto de isla de calor, es decir, la diferencia de temperatura que hay entre la ciudad y la zona rural de los alrededores. Normalmente esto que se llama el UJI, el Urban Heat Island, cuando usamos datos de satélite en lugar de temperatura del aire, estamos midiendo temperatura de la superficie, en este caso como es de superficie le llamamos UJI, y esta diferencia puede afectar a la salud de las personas. A medida que aumenta la temperatura, pues tiene impacto fisiológico y viene bien ir haciendo un seguimiento de los efectos de islas de calor urbano. Aquí mostramos un ejemplo con avión. En Madrid hicimos una experiencia a lo largo de la Castellana, que es esta línea de vuelo larga, y luego cómo se cruza por aquí hasta llegar a Vallecas. Esto que es en el centro es el retiro, en un color verde con temperatura inferior a las arterias rojas que vemos alrededor. Aquí podéis ver la escala de color, entre 290 y 304, y esto es una imagen nocturna. Se ve claramente temperaturas más altas en las zonas urbanas, temperaturas más bajas en las zonas de alrededor, donde hay vegetación, bosque, etc. En este caso… José Antonio, disculpa. Te quedan unos poquísimos minutos. Llevas ya casi 20 minutos. Vale, pues entonces… Acabo pronto. Y gracias por… Decía que, por ejemplo, este efecto aquí llega a los 5 grados, de diferencia entre la zona urbana y la zona rural. En la ciudad de Valencia, por ejemplo, aquí vemos en esta imagen en concreto, en verde, temperatura más baja en la ciudad, respecto a los alrededores durante el día, durante la noche, se invierte la cosa. Esto es un claro ejemplo de isla de calor, o podemos clasificar desde este punto de vista las ciudades del mundo, o dar mapas de deserciación o, perdón, mapas por estadas cuando hay un incendio, ver tanto la extensión como el grado de aridez. Bueno, y otra de las aplicaciones es obtener la temperatura del planeta de satélite y ver cómo ha ido avanzando. Por ejemplo, aquí mostramos una imagen donde en rojo se muestran aquellas zonas que han aumentado hasta 2,5 grados de temperatura en el periodo 2003-2019. Como veis, grandes extensiones de Siberia, en el centro de Europa, o zonas donde ha enfriado. Lo mismo para el mar Mediterráneo. Podéis ver aquí en rojo aquellas zonas que en ese mismo periodo de años pues ha aumentado la temperatura. Y además de esto, pues trabajamos en misiones futuras en las que estamos ahora involucrados pues para los nuevos satélites que formarán parte de la nueva constelación de Sentinel de Corpérnico. Y esto es todo. Muchas gracias. Gracias, José Antonio, por la brevedad. Ahora pasamos con Amelia. A ver, Amelia, si podemos compartir pantalla. Sí. ¿Os veo? Sí, ¿no? He hecho la presentación. Sí, sí, sí. Perfecte. Bé, pues yo voy a hablar-vos de los satélites que utilizamos para la observación de la universidad. Los satélites, estos satélites, prácticamente los astrónomos de los observadores astronómicos de la Universidad de Valencia, pues utilizamos datos de todos estos satélites que voy a hablar-vos hoy. Aquí tenemos un dibujo donde podéis ver diferentes satélites, algunos de los satélites que están actualmente en órbita observando el universo y están dispuestos según el tipo de llum que observen, según la longitud d'ona de la llum que son capaces de detectar. Per exemple, el satélite Fermi treballa sobretot amb Ray Gamma i també Swift i Nustard. Xandra és un satélite americà que observa en rayxics. Gàlex observa l'ultravioleta, Kepler observa l'ultravioleta visible, el Hubble, que és el que ne deu tots, és un telescopi espacial que observa en llum visible, així com Spitzer, però Spitzer està més cap a l'infrarraig. Herschel és un satélite europeu que observa en l'infrarraig. Planck observa microones i Spectre observa en ràdio. I amb aquest nom podeu imaginar-vos que és un poc rus, aquest satèlite. Si fixeu en la part de baix de la imatge, veig també representats alguns telescopis que estan instal·lats. Emilia, està dient la gent que no veu en la presentació. Pots tornar a compartir? Pots així i tornar a... Sí. Vale, ara sembla que sí. Ara sí? A veure, i ara? Bé? Sembla que sí, sembla que sí. Guai, vale. Bé, doncs això, podeu veure en la part de dalt els satèl·lits que vos acabo de mencionar, que observen diferents tipus de llum, llum en diferents longituds d'ona. I ara, en la part de baix de la imatge, podem veure alguns dels observatoris que n'hi han instal·lats en terra. Si us fixeu, també estan distribuïts segons el tipus de llum que observen. I si us fixeu, tenim telescopis que observen en el visible, en infrarroig, en microones i fins i tot en ràdio. Però, a partir de l'ultravioleta i llum de més alta energia, no tenim observatoris que observen des de... telescopis que puguen observar des de terra aquest tipus de llum. Exceptuant GES, però GES no detecta directament ratx gamma. Detecta els productes que els ratx gamma produeixen en la nostra atmosfera. Així que això no compta. I això per què? Per què tenim aquest hueco ahir? Doncs, és degut a que hi ha una zona... Eixa zona de l'espectre electromagnètic no pot ser observat des de la superfície de la Terra degut a la presència de la nostra atmosfera. Així que, per què ens molestem en enviar telescopis a l'espai? Doncs, bàsicament, el que fem és fugir de l'atmòsfera terrestre. Un dels efectes que més es noten de l'atmòsfera sobre les imatges astronòmiques són les distorsions que produeix en les imatges que captem amb els telescopis. Així teniu un exemple de la galàxia NGC 3370. La imatge de l'esquerra ha estat captada amb un telescopi instal·lat en Terra i la imatge de la dreta ha estat captada amb un telescopi espacial Hubble. I és clara la diferència que n'hi ha entre les dues imatges. La del Hubble té molt més detall, podem veure molt bé els braços espirals de la galàxia i té una qualitat molt, molt més alta. La llum que ve de les estrelles, de les galàxies, viatja pràcticament sense cap perturbació fins a que aplega la nostra atmosfera. Quan aplega a l'atmòsfera comencen els fotors de llum, comencen a interaccionar, a xocar contra les molècules de l'atmòsfera, comencen a desviar-se un poc de la seva trajectòria i això és el que produeix al final d'estes imatges un poc més borroses que detectem en Terra. També, si tenim els... Bé, actualment, els telescopis que estan instal·lats en Terra són ja capaços de compensar... Amelia, perdó. És que sembla que el que està passant és que compartís la presentació i no canvien les transparències quan les passes. Pots compartir la pantalla sencera? A veure. Ara ha passat la presentació, però abans no estava passant. No sé per què. Val, doncs... Bé, ho dic aixina. Ho sentim. Ho dic aixina, sí. Molt bé, doncs... Espera't, a veure. Bé, és igual. A veure. Bé, està clar que si llancem un telescopi per fora de l'atmosfera, la qualitat de la imatge que aconseguirem és molt major. A més a més, la quantitat de llum que podem captar és molt millor si el telescopi està fora de l'atmosfera, perquè la nostra atmosfera també absorbeix, bloqueja alguns dels fotons que ens venen de les estrales i, per tant, no apleguen fins als telescopis. O sigui, que els telescopis instal·lats en Terra capten menys llum que els que estan en òrbita. D'altra banda, els telescopis espacials tampoc tenen problemes de si està núvol o de si està plogent o si és de dia o és de nit. Poden observar contínuament sense problema. Doncs, el que estàvem veient abans és el bloqueig atmosfèric. La nostra atmosfera ens protegís contra la radiació d'alta energia que prové de les estrales, de les galàxies. De l'univers en general. Bé, sobretot de la del nostre sol. En aquesta imatge podeu veure, per exemple, que la llum de raig gamma no aplega a la superfície de la Terra. Es para en l'estratosfera. Els raig X tampoc apleguen a la superfície de la Terra. I això és bo, per una banda, perquè ens protegís. A la vida no li agraden aquests tipus de radiacions d'alta energia perquè poden ser letals. En canvi, després vegem que ja la llum visible sí que aplega fins a la superfície terrestre. I ahir és on funcionen la major part dels telescopis que estan instal·lats en Terra. La llum visible que ens permet veure les estrales quan mirem el cel per la nit. Després, en la zona de l'infrarraig també hi ha una part de l'infrarraig que no aplega a la superfície de la Terra perquè és absorbit sobretot per les molècules d'aigua de la nostra atmosfera. Les microones també s'absorbeixen per l'aigua que hi ha a l'atmòsfera i després ja l'atmòsfera torna a ser transparent en on és de ràdio i per això tenim radiotelescopis. Per què volem observar l'univers a diferents longituds d'ona? Per què ens interessen aquestes imatges que podem obtenir amb llum de més alta energia? Els processos físics que tenen lloc en l'univers solen emitir, emiteixen, predominantment en un tipus de llum particular. I el cel té un aspecte molt distint si l'observem en diferents longituds d'ona. Quasi tenim l'exemple de la nostra galàxia, la Via Làctea, observada en diferents longituds d'ona. En visible, en ratxos gamma, en l'infrarroig, en ratxics, en una altra imatge en infrarroig i en hidrogen neutre. En el visible tenim una imatge semblant a la que podem veure quan mirem el cel des d'un lloc que estigui fosc. En ratxos gamma, per exemple, vegem que el pla de la nostra galàxia és molt lluent i que després, per la resta del cel, vegem algunes fonts puntuals de ratxos gamma, però no s'assembla gaire al que vegem en el visible. En ratxos X, per exemple, vegem també que el centre de la nostra galàxia també emet amb un to de ratxos X i que la resta del cel, n'hi ha una emissió un poc difusa i n'hi ha fonts puntuals, puntets, que emeten ratxos X. Si observem en ràdio, per exemple, que seria el que correspon a l'hidratge neutre en esta imatge, també vegem que l'emissió és sobretot deguda a la nostra galàxia, que la resta de l'univers vegem poqueta emissió en ràdio. Per tant, quan observem l'univers en diferents longituds d'ona, deprenem coses diferents sobre ell. I així tenim un exemple. Si observem l'univers en ratxos gamma, el que podrem veure sobretot són, per exemple, les fusions d'estralles de neutrons. Estralles de neutrons, que són cadàvers estel·lars, diguem, estralles que estan al final de la seva vida, que xoquen, i al xocar per a unir-se i formar-ne una nova, emeten una gran quantitat de ratx gamma. O, per exemple, els discos d'acreció, que n'hi ha material que n'hi ha rodejant els forats negres i que abans de caure dins del forat negre escalfa tant que emet ratx gamma. El gas calent, que n'hi ha en els cúmuls de galàxies, en enormes grups, acumulacions de galàxies, que poden tindre centenars o milers de galàxies, doncs entre mig d'aquestes galàxies n'hi ha un gas que està molt calent, està calent a una temperatura de milions de graus, i aquest gas emet també ratx X. En ultravioleta, per exemple, podem veure molt bé les restes de supernoves. Són restes d'estrelles que han explotat, estrelles més massives que el Sol, a partir de 8 o 10 vegades més massives que el Sol, que acaben la seva vida amb una explosió espectacular que anomenem supernova. La matèria que queda després d'aquesta explosió emet en l'ultravioleta. El Sol i les estrelles, que el Sol és una estrella, emeten en l'ultravioleta, emeten en el visible, per això el vegem, emeten en l'infrarroig, per això sentim el seu calor. I com els planetes reflecteixen la llum de la seva estrella, doncs els podem detectar bé també amb llum visible i amb llum infrarratxa. Per una altra banda, podem observar en lluncitud d'ona de microones, podem observar el resplandor residual del Big Bang, en el fons còsmic de microones, i podem observar també viscos protoplanetaris, discos on estan formant-se ara planetes. Són discos de material que envolten una estrella jove i per acumulació, per condensació d'aquest material, van a poc a poc formant-se els planetes. I finalment, en ràdio, també podem observar les atmosferes dels planetes gegants que tenen un intens camp magnètic. ¿Qué ha passat així? Vale, ara veiem a tu, però no a la presentació. La presentació ha desaparegut, sí. A veure si la trobo. Amèlia, aprofitant aquest moment, en cinc minutets hauríem començat amb les preguntes. Sí, sí, acabeu. Sense problema. Me quedan dos diapositives. Aquí està, ho juro. Va ser el primer satèl·lit que vam llançar a l'espai, perdó, a Úrbita, amb l'objectiu d'observar l'univers. Treballava amb RAID-X. I va ser una gran sorpresa perquè el RAID-X és una llum molt energètica que és produïda per fenòmens físics molt violents i el descobrir tantes fonts de RAID-X en el cel ens va donar idea que l'univers és en realitat un lloc molt violent. Quan mirem al cel sembla que és un lloc molt pacífic i en canvi, no, el canvi és un lloc on tenim fenòmens físics de molta violència. I, per acabar, ja simplement volia ensenyar-vos el telescopi espacial Hubble, que és el més famós possiblement, el que conèieu tots. I, en el fons, teniu la imatge més profunda en llum òptica que s'ha aconseguit. Està captada amb el telescopi Hubble. S'ha obtès, després d'observar el temps equivalent a més de 23 dies, contínuament una zona molt concreta del cel. I així podem veure els punts més xicotets, són galàxies que podem veure que estem veient tal com eren només 800 milions d'anys després del Big Bang. Que és la imatge on podem veure les galàxies més antigues de l'univers. I amb això acaba la meva presentació i passem a les preguntes. Moltes gràcies, Amelia. Vale, tenim bastantes preguntes de la gent. Jo me havia apuntat unes quantes, però jo crec que vam anar més amb les del xat, perquè hi ha unes quantes. A veure, la primera... Bueno, una pregunta pràctica que ens han fet un par de instituts és si les imàgenes de geoportals que ha ensenyat José Antonio se poden usar en el aula, si se poden baixar, si estan libres en internet. Sí, no hi ha cap problema. Simplement, de cara a nuestro control interno, sí hay que pedir el acceso a las mismas. Però, vamos, se solicita i automàticamente se concede. Sí, se poden utilizar, no hi ha cap problema. ¿Y dónde haurien de solicitarlas? ¿Hay una web? Directament, quan entran en el portal, directamente aparece o como invitado, como invitado se puede ver cuál es el archivo y si uno quiere hacer descargar una imagen concreta, entonces solicita que se le dé de alta. Vale, de acuerdo. En la página web está la información. ¿La web la tienen en tu presentación? Sí, está en los dos geoportales, aparece explícitamente. De acuerdo, pues entonces la pueden extraer de ahí. Muy bien. A ver, una pregunta para Amelia. Nos preguntan durante cuánto tiempo está previsto que funcione el Hubble y bueno, ¿y qué pasa después cuando deje de funcionar? Bien, el Hubble debería de haber sido retirado ya, hace como unos 10 años, pero como no tenemos ningún otro telescopio sustituto, pues se ha ido reparando y mientras se ha podido ir reparando, pues lo hemos seguido utilizando. Ahora mismo ya no hay prevista ninguna otra misión de reparación, con lo cual cuando se estropee algún componente del telescopio, pues dejará de funcionar. La fecha pues no está clara, pero sería quizás un par de años o tres, justo coincidiendo con el lanzamiento del próximo telescopio espacial en el visible y en infrarrojo, que es el telescopio espacial James Webb y que lleva ya unos 10 años de retraso respecto a lo que estaba previsto inicialmente. Sí, yo siempre hago la broma que el James Webb nadie sabe si lo van a lanzar el año que viene o en 2040, ¿no? Efectivamente, es uno de los grandes misterios de la astrofísica actual, es saber cuándo se lanzará el James Webb y cuánto costará, porque el presupuesto ha ido también aumentando de manera increíble. Claro, esto es una cosa que a veces la gente no lo tiene en mente, pero un año de retraso en el lanzamiento de algo es un año que hay que pagar a la gente que está trabajando en ello y por lo tanto es dinero extra que se añade, ¿no? Efectivamente. A ver, otra pregunta para José Antonio. Nos hacen un par de preguntas de, digamos, prácticas de qué es lo que pasa, ¿no? Una de ellas es si tú ya has calibrado y validado el satélite y entonces el satélite se estropea, ¿le sucede alguna cosa? Entonces, ¿qué se hace? ¿Se puede solucionar? ¿No puedes hacer nada? Vamos a ver, sí. Hemos tenido ya situaciones de este tipo donde, bueno, a veces hay simplemente bandas donde tienes que dejar de utilizarlas porque no responde a ninguna correlación lineal, ¿no? Y otras veces, pues, simplemente hay una corrección que podemos implementar a las imágenes y que es proporcionada a la señal y por tanto si uno mide en el suelo pues puede simplemente tener cuenta de eso. Digamos, es un ajuste nuevo. Ya está. Y una pregunta que yo creo un poco para los dos que es, desde el IES, Fuente de San Luis, que cómo se controla un satélite exactamente, o sea, que cómo es el proceso de control de esto. José Antonio. A ver, pues, bueno, el proceso de control, realmente los satélites se lanzan y dependiendo del propietario del satélite o de quien vaya a usar los datos, pues, tienen sus equipos de control, ¿no? Tanto en la Agencia Espacial Europea, en España, por ejemplo, el satélite Paz, que es un satélite radar de alta resolución, se controla desde el Instituto Nacional de la Agencia Espacial, que está en Torrejón de Ardoz y allí, bueno, pues, hay un equipo de gente que está todo el tiempo controlando todos los parámetros orbitales y si la señal es buena o hay algún problema. A ver, nos hacen otra pregunta del IES Fuentes de San Luis, que es, ¿qué ocurre con la basura espacial? Es decir, cuando algo, no sé, algo se rompe y se queda ahí en órbita, ¿qué pasa? Pues, se queda en órbita hasta que normalmente no están tan lejos de la Tierra como que no noten un poco de fricción con la atmósfera. Eso produce la degradación de la órbita progresiva, entonces, se van frenando, van cayendo poquito a poco hasta que al final, pues, parte de esa basura espacial cae a la Tierra. Hay algún proyecto de la Agencia Espacial Europea para salir a órbita y ir cazando los satélites que ya no están funcionando. Se ha hecho ya alguna prueba por parte de la ESA, pero, de momento, lo que se estropea se queda allí y, si hay suerte, cae a la Tierra y, si no, pues, se queda años y años en órbita. También las especificaciones de construcción de los satélites actuales exigen que se desintegren, que sean materiales que se desintegren al entrar a la atmósfera y que no lleguen enteros a la Tierra para que no supongan un problema cuando caigan. Hay una... Ana, de segundo de bachiller, que no sé de qué colegio es, nos pregunta, para José Antonio, qué tipo de carreras son las que dan acceso a este tipo de actividades de teledetección y observación de la Tierra. Bueno, habría que distinguir entre lo que es el trabajo de procesar las imágenes de satélite y, entonces, bueno, pues aquí cualquier licenciatura en ciencias, ¿no?, o físicos, ingenieros. Y luego está en el campo de las aplicaciones y la teledetección es multidisciplinar totalmente, ¿no? En la Asociación Española de Teledetección, por ejemplo, tenemos socios, que es la asociación un poco donde están los profesionales que usan los datos de satélite de distinta procedencia, geólogos, climatólogos, oceanólogos, o sea que, en realidad, cualquier disciplina es susceptible a utilizar los datos de teledetección. Vale, y hay un par de personas que nos han preguntado por el satélite que se perdió la semana pasada, que en la transferencia órbita no llegó y nos dicen que qué es lo que iba a hacer y que si hay algún tipo como de reemplazo o plan B. Pues sí, es una lástima porque era el proyecto estrella de la teledetección en España, que se lanzó el día 17, hace unos días. Es un satélite que nos iba a permitir observar la superficie con una resolución en la banda pantomática de 2,5 metros y en el que había muchas esperanzas y que además servía para el Instituto Geo-Nacional, para cartografía. Es un satélite que costó 200 millones de euros pero que ha estado muchos años trabajándose con él. Hombre, de momento no sabemos lo que va a pasar. Parece que hay que haber noticias pero es muy pronto porque aún acaba de organizar lo que es una especie de comité de evaluación para identificar exactamente las causas del fallo. Pero la idea sería a ver si entre la gente europea y España se consigue finalmente poder enviar el que podríamos llamarse COSAT Genio 2. Ya ha habido casos en el pasado. Por ejemplo, hay un satélite que es CRIOSAT que la Agencia Espacial Europea tuvo también mala suerte. Lanzó directamente y cayó en el mar y luego con los años se consiguió con el esfuerzo de todos lanzar CRIOSAT 2 que está funcionando perfectamente. Esperamos que pueda ser algo similar en este caso. Muy bien, pues me parece que vamos a dar por cerrada la sesión porque estamos llegando ya casi al tiempo. Muchas gracias, Amelia. Muchas gracias, José Antonio. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Y muchas gracias también a todos los asistentes. Bueno, voy a citar unos poquitos. Alíes Almusafes, Alíes Victoria Kent, Jaume Segón el Just que nos han saludado antes, Beni Gaslo también. Y muchas gracias también a la ECE que son los técnicos que están luchando contra todos los problemas que tenemos hoy y al Parque Científico que se organiza todo esto. Así que nada, los que podáis estar a las 12, nos vemos a las 12 con una sesión sobre biomedicina. Gracias. Gracias.